Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo una tarde excelente, que les estén pasando maravillosamente bien. El día de hoy vengo súper contenta porque traemos un colaborativo en compañía con mi amiguita Betty Gold y aquí su servidora sobre tres productos de Natura que no vale la pena comprar. Ustedes saben, es una línea que me fascina, que me encanta, pero todas las líneas en general tienen productos buenos y malos. Yo les quería ayudar con este videito para pues evitar que los compren y que malgasten su dinero porque para mí no me funcionaron, no cumplen con lo que prometen y esa es una parte súper importante y creo que pueden encontrar productos de mejor calidad a buen precio. Vamos a comenzar con este que es un néctar de maracuyarrosa de la línea Ecos que yo ya había probado anteriormente algunos otros humectantes y me habían agradado bastante. Soy fan de los aceites, pero cometí el gran error de comprar este y pues la verdad me dejó decepcionada. Les voy a platicar el por qué. Este producto, dentro de los beneficios que promete, dice que es rico en omega 6, que brinda hidratación calmante y perfumada y que hidrata por 30 horas. Bueno, chicas, mi experiencia con este néctar no ha sido de la mejor. La compré para humectarme las manos en la oficina, por allá la tenía. Al principio se siente bastante agradable. El olor es muy perfumadito, huele muy rico, pero cuando ya pasan algunos minutitos se comienza a sentir seco, seco y ya después frotas tus manos y de verdad hasta se escucha la fricción. Se siente como algo desagradable para mí porque sientes como cuando te pones sílica o cera, pero de las más económicas que te queda como una sensación de siliconas súper sintéticas que no se absorben, que quedan así como en la piel y las frotas y se siente bien, bien desagradable. No me gustó para nada porque, como les digo, no humecta en absoluto y pues no tiene caso tener una crema. Aparte de que el costo, bueno, a mí me costó $190 pesos y venía en promoción porque vale $244 pesos a su precio normal. Entonces no puedes comprar una Dove, una Nivea o un aceitito de coco de $60 a $80 pesos que te va a humectar mucho mejor, te va a dejar tu piel bien, bien agradable y pues es una manita bajo con ese néctar. Los productos de Natura en general me encantan. Ha sido muy difícil encontrar tres productos que me desagradan, pero sí los tiene, todas las líneas los tienen. En general las tienen, así es que bueno. La siguiente es esta máscara de pestañas que es de la línea Vive. Ya tiene mucho, de hecho se le borraron las letras, pero esta la promocionan como una súper máscara de pestañas de la línea Acuarela o así se llama. Es de 12 mililitros y bueno, dentro de los beneficios que ofrece o como te la venden en el marketing que tiene, dice que tiene hasta 5 veces más volumen cuando te la aplicas, o sea que tus pestañas van a quedar súper largas, que te dura todo el día y que no deja grumos. Bueno chicas, mi experiencia como el néctar fue muy mala. La compré y cuando me la puse de verdad, yo tengo las pestañas no chinas, normalitas, pero me las deja de tejabán, como que tiene una textura bastante pesada porque me las deja para abajo completamente. No deja las pestañas para nada largas, por el contrario las siento ralitas, siento como que me lo aplico y me quedan 5 pestañas súper separadas y otra cosa que no me agradó es que si se te mete un mosquito, si te sale una lagrimita o algo, te quedas como payaso porque se riega completamente. Esta yo la agarré en promoción, me costó 120 pesos aproximadamente 6 dólares, pero bueno, yo ya he probado algunos otros Rimmel de otras marcas más económicas que me han ofrecido más, por eso lo traigo como un no, no me gustó. Y ya por último, yo sé que muchas de ustedes los han probado, he platicado con varias chicas y coincidimos. Este es un bálsamo labial de la línea Viva, que bueno, dentro de las cosas que nos promete, dice que tiene hidratación por 24 horas, que tiene una textura suave y una fácil aplicación. La verdad es que yo siempre ando buscando labiales que sean humectantes o bálsamos con color porque padezco muchísimo de la resequedad en los labios, no sé por qué, pero no todos los labiales me convencen. Natura tengo unos que he probado que son buenísimos, que por aquí les voy a poner el videíto de las recomendaciones de Natura que tiene productos excelentes, pero en este caso no, fue otro fallo grandísimo. Chicas, el color está precioso, díganme si no, son muy mis tonos, lo voy a aplicar por aquí que traigo un montón de crema y va a resbalar muy bien. Miren, está bien bonito el color, pero ¿qué pasa? Que cuando te lo aplicas, te deja muchísimos residuos. La primera aplicación es suave, te la pones, pero al ratito ya tienes un montón de residuos y muchas partiduras en los labios. Me desagradó bastante, no me gustó para nada cómo se ve cuarteaduras por los labios, se siente reseco y aparte que no te humecta ni siquiera dos horas. Se quita fácilmente, yo entiendo que es un bálsamo, no promete larga duración, pero lo que sí promete es hidratación y no cumple para nada con hidratación. En este caso mejor comprar un labial que te va a dejar bien bonito los labios, que un hidratante que está prometiendo algo que no cumple. Y bueno chicas, estas son mis tres decepciones, tres productos de Natura que yo no compraría, ni tampoco recomiendo que los prueben, pero bueno, a algunas de ustedes yo sé que van a tener experiencias muy agradables con esos productos y como les digo, es algo muy aceptable, solamente es mi opinión. Para mi Natura es de las mejores marcas, simplemente porque tiene productos que son hechos a base de aceites naturales, pero como les comentaba y les vuelvo a repetir, todas las marcas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno chicas, que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor, no olviden ir a ver el videíto de Betty, que por aquí en cajita de descripción les dejé el link. Un besito, hasta luego.